El director del IMSS, OE Robledo, anunció ayer en la mañanera un apoyo económico para gastos funerarios de las víctimas de COVID-19 que han fallecido desde que se declaró la emergencia sanitaria. Se entregarán, o eso dicen, 11.460 pesos por cada muerte. Hemos hecho la ecuación. Si lo multiplicamos por el número de fallecidos que reporta la Secretaría de Salud hasta anoche, es decir, 102.739 defunciones, lo cual sabemos que está subestimado, entregarían 1.177.388.940 pesos. Esa es la ecuación que hemos hecho. Los requisitos para recibir este apoyo son que la muerte haya ocurrido entre el 18 de marzo de este año y hasta que se declare el fin de la emergencia, para lo cual todavía faltan meses. La solicitud se recibirá desde el 2 de diciembre y hasta un año después del fallecimiento. Podrán solicitarlo el esposo, la esposa, la pareja, la hija, el hijo, así como el padre o la madre. Tendrán que presentar un acta de defunción que indique que la causa de la muerte haya sido COVID-19 y documentos que acrediten el parentesco. Más información en este sitio que estará en operación a partir del próximo miércoles 2 de diciembre, www.deudoscovid.gov.mx. Gracias. 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 Gracias.